Muy buena gente, estamos aquí en un unboxing de la baraja de Dr. Drake de Kaiba y bueno, aquí salen las cosas de ABC, el lado y abajo abajo salen las cosas de ABC básicamente y bueno, vamos a abrirla A ver si sale alguna pot, ¿no? Sí, a ver si sale una pot Las barajas son más pequeñas ahora, no sé por qué lo han hecho Bueno, aquí tenemos lo básico, la guía y el tapete Vamos a enseñar el tapete Tenemos el tapete, que bueno, lo juegan solo los noobs ¿A qué se abre? Sí Y aquí tenemos el mazo Y vamos a ver si lo puedo abrir Ahí está Pues tenemos, evidentemente, esta fusión, que no sé ni cuál es Tenemos la fusión buena, que esta es la que se juega Que baneas una carta, banea una carta en el turno con el jugador Y la tributa es invocar los tres a veces ¿Cómo? Y aquí tenemos los tres que se juegan, ¿vale? Y luego, como cartas así que random, pues tenemos todo esto Que es lo que, bueno, del mazo de lo que jugaba Kaiba básicamente El random El random Aquí tenemos el campo, que también se ve, ¿no? Y aquí tenemos una de estos, que también es un, bueno, un duplicador de estos Que rico, papu Un... Un... Una card Ah, una fiendis, ¿vale? Y luego tenemos las fusiones estas Pero básicamente lo único que se juega del mazo son estas cartas Oye, esto, ¿no? Se juega... Esta chula Sí, esta chula Esta es muy antigua, ¿no? Sí Bueno, han cambiado... Que es lo interesante Básicamente vas solo a querer esto del mazo Y nada Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Puedes dejar un like, un comentario Próximamente subiré Un de profile y combos de ABC De manos de Adri Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos Chau 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 Chau